Hoy les voy a dar 5 consejos para personas con diabetes. Consejo 1. Asistir a los controles médicos. Cuando diagnosticamos diabetes, las personas reciben un tratamiento, les damos un plan de alimentación, un plan de actividad física, comenzamos con educación para la diabetes y les indicamos en general medicación para la diabetes. Pero esto debe ser ajustado con cierta frecuencia y además debemos hacer controles de laboratorio, estudios, por lo cual, por lo menos 2 a 4 veces al año, debe asistir a sus controles médicos. Y si hay alguna complicación, algún cuadro específico, debe concurrir con mayor frecuencia. Consejo 2. Es importante el control de la presión arterial y del colesterol. Las personas con diabetes tienen más frecuentemente problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares, que pueden prevenirse, además de con el control de la glucemia, con el adecuado control de la presión arterial y del colesterol. Por lo tanto, es importante hacer esos controles. Consejo 3. Controlar los dientes. Las personas con diabetes tienen con más frecuencia problemas e infecciones en las encías. Entonces, mantener una buena salud bucal y hacer los controles, ir al terapia, al menos 2 veces al año, es importante para tener mejor ese aspecto de la enfermedad. Consejo 4. El cuidado de los pies. Las personas con diabetes pueden tener menor circulación y menor llegada de sangre a las piernas y a los pies. Y esto puede aumentar el riesgo de tener lesiones en los miembros inferiores. Por eso es importante mantener la higiene, lavar bien los pies con agua tibia, tratar de secar con cuidado entre los dedos, poner lociones o cremas para humectar en los tobillos y en los pies, cuidando de no ponerlo entre los dedos, tener en cuenta evitar andar descalzos, ya sea dentro de casa o fuera de casa, y tratar de utilizar zapatos que cubran los pies para evitar tener lesiones, pero que no los ajusten. Y al mismo tiempo, el médico en las consultas va a revisar los pies con determinada frecuencia y por supuesto, ante cualquier lesión, ampolla o algo que ustedes no tienen los pies, deben concurrir al médico. Y consejo 5. Por supuesto, controlar el peso y tener un adecuado peso corporal. Porque al mismo tiempo, la obesidad y la diabetes confluyen para aumentar los riesgos. Y si una persona con diabetes logra tener un adecuado control del peso corporal, al mismo tiempo logra mejorar los niveles de leucemia y así reducir las complicaciones. 5 consejos para las personas con diabetes que todos pueden llevar a cabo.